Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar con su manera de ser, con su bonito bailar Cuando camina ella baila sobre una pista de amor caderas de caramelo, morena y osa del sol Cuando camina ella baila sobre una pista de amor morena de caramelo, morena y osa del sol Y el mundo entero da vueltas alrededor de sus pies mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer La quiero ver, morena, donde yo esté Yo quiero bailar, morena, con esa mujer Yo la quiero ver, morena, ahí donde yo esté Yo quiero bailar, morena, con esa mujer Que tiene en su cadera, morena, un vacilón Tiene en la morena, morena, mi corazón Tiene en su cadera, morena, un vacilón Tiene en la negrota, morena, mi corazón La quiero ver, morena, donde yo esté Yo quiero bailar, morena, con esa mujer Yo la quiero ver, morena, donde yo esté Quiero bailar, morena, esa mujer Quiero bailar, morena, esa mujer ¡Ey! ¡Baila palma a todo el mundo! ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!